Hola que tal amigos, soy Samurito Kingdom, directamente para la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco El día de hoy nos encontramos en Antigravity con la primera del año, es febrero 18 Y vamos a tener muchísimas cosas preparadas por ustedes, empezando directamente con la entrevista a José Luis Piedra Voces en Itzú de bueno, Kim Etzino Yaiba, vamos para allá Hola que tal amigos, como están, aquí Samurito Kingdom, me estoy muy contento Les dije que tenía muchísimas sorpresas para ustedes aquí en mi canal Y también para la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco Nos encontramos con el mismísimo, el crack, el maquia Venimos combinados incluso, José Luis Piedra, Voces Pues de Zenitzo directamente de Kim Etzino Yaiba, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Oye, pues súper feliz, súper emocionado y muy contento de poder visitarlos A esta maravillosa ciudad que es Villahermosa, Tabasco Y pues estoy muy contento, muy feliz, un poco nervioso la verdad, pero muy emocionado dentro de todo Me la quiero pasar muy bien Me contabas justamente que es tu primera vez aquí en Tabasco ¿Cómo te tratan? ¿Ya comiste algo típico de acá o directamente caíste al Antigravity? Pues ¿qué crees? Que no me dio mucho tiempo de comer algo tan típico de aquí Pero este... la verdad es que me está gustando bastante Realmente estoy casi casi que llegando al Antigravity Con Obviamente me gustaría después darme como mi break para poder visitar un poquito y tal Pero me la estoy pasando increíble, la gente es súper amable El clima ahorita está muy rico Sí, ahorita está como húmedo, ahorita está como que lloviendo, está tranquilo Pero en días de calor, hermano, ¿no? No, no me quiero imaginar si ahorita yo tengo calor Sí, justamente por eso mismo Te recomiendo 100% las butifarras, yo soy de allá donde se hacen las butifarras Tienes que probarlas 100% Carnalito, hay algunos amigos directamente que tal vez no conocen alguna de tus voces Cuéntanos un poquito acerca de ti Ok, pues mira, yo empecé en doblaje desde hace 15 años Yo llevo 15 años en este medio He acumulado gran cantidad de personajes Pero la verdad ahorita los que más han tenido auge gracias a esto de las convenciones A Netflix, etc, etc Pues creo que son Zenitsu justamente, el personaje del cual vengo vestido el día de hoy Otis también es otro muy buen personaje Paco de Patoaventuras, uno de los famosos tres patitos de Disney Lincoln de The Loud House También está muy fuerte Giorno Giovanna de JoJo's Bizar Hannah Cocoon, el fantasma del baño Arturo Pendragon de Los Siete Pecados Capitales Muchísimos, muchísimos personajes la verdad que me ha gustado hacer a lo largo de toda mi vida Pero estos creo que son algunos de los que más auge han tenido últimamente Dentro de todas las voces que haces seguro tienes algunas anécdotas muy interesantes Cuéntanos alguna que se haya quedado en tus recuerdos por siempre No, pues haciendo a Zenitsu justamente O sea, Zenitsu lo que trajo a mi vida fue espectacular, ¿no? El famosísimo novio de la pequeña Nezuko Y la verdad es que, guau, ese personaje me ha dado historias para contar Una de ellas es un desmayo en doblaje No puede ser, ¿cómo? Porque, primero que nada, yo no había desayunado ese día, ¿no? De por sí iba como ya medio muriendo, no dormí bien Y aún así yo me fui a grabar a Zenitsu Yo dije, no, mi Zenitsu es mi Zenitsu, ¿no? Y me acuerdo que estaba con Mark, Mark Winslow, el director Que por cierto, excelente persona y un gran actor de doblaje también Este, le envió un saludo Me tocó estar presencialmente con él, aunque lo grabamos en pandemia Me tocó asistir con todas las medidas de seguridad y tal Y me acuerdo que estábamos grabando una escena Yo ya llevaba un ratito de estar grabando, ya estaba un poco agotado Y en eso me tocó hacer un grito muy explosivo Un grito que hasta me vibró la cabeza de hacer ¿Sí es muy cansado hacer doblaje? Sí, mira, mucha gente dice, no, que está fácil Mira, si fuera fácil, cualquiera podría hacer doblaje, ¿no? Pero la verdad es que no es un trabajo para nada fácil El interpretar a un personaje creo que tiene mucho más que ver con El yin y el yang que tú llegues a formar con ese personaje Más que solamente hablarlo, ¿sabes? Entonces, lleva un trabajo enorme de por medio Y me acuerdo que, pues, uno se entrega a sus personajes Yo me acuerdo que grité esa vez Y grité tan fuerte y grité tanto tiempo Y todo que inmediatamente termina el grito ¿Recuerdas el episodio específicamente en qué momento fue? No me acuerdo, creo que... ¿Cuándo habrá sido? Fue de la primera temporada, de eso sí me acuerdo perfectamente Y me parece que fue cuando Zenitsu se pone súper loco A gritarles a este Inosuke y a Tanjiro por lo de las esposas y tal Pero me parece que fue en uno de esos gritos que ¡Ah! Explota Y caí, o sea, caí y Mark súper asustado se fue luego, luego Ya lo maté haciendo a Zenitsu Y no, realmente fueron unos cuantos segundos como de shock Inmediatamente recuperé, pues... La conciencia La conciencia, me levanté y dije, ah bueno, sigamos No, 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 ¿qué vamos a seguir? Primero date tu vuelta Una agüita Una agüita, algo Y yo, bueno, está bien, ¿no? Y esa es una de mis grandes anécdotas haciendo a Zenitsu La verdad, una de las que puedo contar y decir Nunca me había pasado Pero qué bueno que sí estés todavía para contarla Después de tremendo carnetito Ay, cállate, ya sé Después de tremendo susto No, hombre, muchísimas gracias por aceptar esa entrevista Algo que le quieras decir a la gente Es tu primera vez aquí en Tabasco Aquí en la Antigravity Con, justamente ¿Por qué no te invitas a la gente para que se lance para acá? No, claro, pues sí Por favor, vengan a visitarme O sea, miren, ahorita yo sé que la lluvia los asustó Y lo que quieras Pero vengan a visitarme La verdad es que no es tan común que venga Y me encanta, me encanta venir aquí Entonces, quiero disfrutar al máximo a la gente La comida Quiero disfrutar hasta su clima Todo lo quiero disfrutar, ¿no? Entonces, por favor, no se les olvide también seguirme en mis redes sociales En Facebook como Luis Piedra Y en Instagram, que es donde estoy más activo todo el tiempo Como arroba luis.piedra-bajo Entonces, ahí estamos en contacto Hago muchas dinámicas Hago muchos lives Subo muchas historias Y están muy al pendiente de lo que está pasando Entonces, los quiero mucho Y los invito a seguirme visitando en esta Y en futuras convenciones, amigos La gente ama Zenitsu ¿Te puedes despedir de nosotros para terminar esta entrevista como Zenitsu? Por supuesto Pues bueno, amigos Los quiero invitar a que me sigan viendo A que sigan conociendo a la pequeña Nezuko De la cual estoy muy enamorado Pero no le vayan a decir que ya estoy buscando a otra esposa Y muchísimas gracias a mis amigos por hacerme esta entrevista Espero venir muy muy pronto Y no lo olviden Respiración del rayo Primera postura ¡Destello del relámpago! Nos vemos, amigos Yo soy Samuelito Kingdom ¡Bet pelo! ¡Bet pelo! ¡Abla! ¡Bet pelo!